Hola amigos y amigas de Omami En el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer este top mariposa tan chulo Es muy fácil de hacer y queda súper bonito En el tutorial lo voy a hacer en este color Pero también me he hecho otro en este color tan chulo Es un hilo súper agradable, me encanta La parte de atrás va descubierta y abotonada Así que bueno, vamos a pasar a la lista de materiales El hilo que yo he usado para realizar este top mariposa Es este hilo que es 100% algodón ecológico Que se llama Rusty Finca Y es de la marca Presencia y Laturas Me encanta este hilo, con este hice también otro top con cuadrados granny Vamos a necesitar también una aguja de 3 milímetros Unos marcadores Unos botones para la espalda Y una aguja lanera Y nada más, ya veréis que fácil es Voy a haceros una muestra Para el principio de la parte de aquí abajo Luego va con un punto fantasía Luego va también aquí el liso Y luego otra vez aquí punto fantasía Bueno, pues espero que os guste Para comenzar vamos a hacer Para la talla pequeña, que sería la mía 124 puntos Pero siempre va a depender del contorno Que tengamos de cintura ¿Vale? Es muy importante que tengáis eso en cuenta Os voy a hacer una pequeña muestra Y luego seguiré con el tutorial Una vez hechos los 124 puntos Vamos a comenzar Realizando Punto bajo Hasta el final de la vuelta Esta será la primera vuelta Así seguimos hasta el final Una vez hemos terminado la vuelta número 1 En punto bajo Subimos con dos cadenas de altura Y vamos realizando Saltándome el primer punto O sea, justo donde nacen las cadenas Voy al siguiente Comienzo a hacer Varetas Y así hasta el final de la vuelta O sea, los 124 puntos En vareta Bueno, pues como esta vuelta Vamos a hacer Vamos a contarlas Una Dos O sea, la primera Que es en punto bajo No contaría Contaría Uno, dos, tres Y cuatro vueltas en vareta ¿Vale? Y ahora os sigo explicando Bien, yo al final he realizado cuatro vueltas En las redes sociales Me habéis preguntado Me habéis dicho Que os gustaría la camiseta o el top Más largo Simplemente tendríais que hacer Más vueltas En varetas Luego hacer el motivo Que vamos a hacer ahora Y hacer también Mayor número de varetas Que luego lo haremos Después del motivo Simplemente eso Bien, para comenzar La cenefa Haga El punto fantasía Vamos a hacer Seis cadenetas Y vamos a contar Uno, dos Y en el tercer punto Vamos a hacer Un punto bajo Comenzamos la secuencia Realizamos Tres cadenetas Contamos Uno, dos Y en el tercer espacio Vamos a hacer Tres varetas Sin terminar Una Tres Me quedarían Cuatro puntos en la aguja Los atravieso Todos a la vez De nuevo Tres cadenetas Cuento Tres puntos Uno, dos Y en el tercer espacio Un punto bajo De nuevo Una, dos Tres Cargamos la aguja Y cuento Uno, dos Y en el tercer punto Tres varetas Sin terminar Todos a la vez Suscribete Gracias. 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 Como veis, es igual que la vuelta número 2, muy parecida. Haríamos 7 puntos y un punto bajo. Así vamos a seguir hasta el final de la vuelta. Y la terminaremos junta esta vuelta. Y ya nos quedaría solamente una vuelta para terminar el punto bajo. fantasía. Así tendríamos terminada la vuelta número 3. Para la vuelta número 4, que sería la última, vamos a comenzar con un punto de altura y un punto bajo justo en el que le sigue. Bien, y ahora vamos a hacer la vuelta como la vuelta número 1, igual. Vamos a hacer 3 cadenetas y en este espacio... ¡Gracias! 4 puntos en la aguja, los atravieso todos a la vez. De nuevo, 3 cadenetas y un punto bajo aquí. 3 cadenetas y ahora me tocarían de nuevo las 3 varetas sin terminar aquí, en este espacio de abajo. Bueno, pues así vamos a seguir a lo largo de toda la vuelta número 4. Bien, estoy llegando al final de la vuelta número 3. Ya he hecho las últimas 7 cadenetas, ¿veis? Y he llegado al último ojito, a la última parte ancha del tejido. Ahora nos encontramos con el punto bajo que hicimos en la vuelta anterior. Vamos a hacer 3 cadenetas y una vareta en ese punto bajo. Y así terminaríamos la vuelta número 3. La vuelta número 4 va a ser como la vuelta número 1, que va a ser la última y la última. Sin terminar, tercera vareta sin terminar, me quedarían 4 puntos en la aguja, los atravieso todos a la vez. 1, 2, 3 cadenetas. Y nos vamos a ir a este espacio, al siguiente, y ahí vamos a hacer en el centro un punto bajo. 1, 2, 3 cadenetas. ¿Cuástos de la vuelta número 4 va a ser? 1, 2 cadenetas. ¿Vale? esta es la secuencia que vamos a seguir a lo largo de la vuelta número 4 nuestro punto fantasía vamos a seguir así hasta el final bueno ya estoy terminando esta vuelta vamos a hacer tres cadenetas y otro grupito aquí de tres varetas sin terminar y tres me quedan cuatro puntos en la aguja los atravieso todos a la vez y para terminar esta vuelta vamos a hacer tres cadenetas vamos a contar 1 2 3 puntos y hacemos un punto bajo ahora vamos a hacer que os dije que esta era la última vuelta pero no es la última vuelta vamos a hacer dos más que van a ser como la segunda y la tercera parecidas vamos a comenzar con un punto bajo o sea un punto cadena y un punto bajo y comenzamos de nuevo con 1 2 3 4 5 6 el centro del moñito y ahora 7 2 3 4 5 6 7 y vamos uniendo arriba con un punto bajo 1 2 3 4 5 6 7 y de nuevo un punto bajo encima del moñito y un punto bajo así hasta el final de la vuelta estoy terminando la vuelta número 5 y vamos a hacer tres cadenetas y un punto alto en el punto bajo en el que iniciamos para que nos quede el punto más recto vamos a hacer una vuelta parecida a la vuelta número 3 pero solamente con cinco puntos vamos a subir con cinco puntos de altura le damos la vuelta al tejido y un punto bajo y también creemos que esto se puede seguir muy bajo estamos viviendo para que nos v September básicamente y vamos a seguir a lo largo de toda la vuelta número 6 estoy terminando la vuelta número 6 y me quedaría ya he hecho aquí el último punto bajo con las 5 cadenas me quedarían 1, 2, 3 y un punto bajo al final bueno, ahora vamos a volver a recuperar esta parte de varetas aquí, arriba así que ya veréis que es fácil vamos a hacer para la vuelta número 7 2 cadenas de altura y en el mismo espacio aquí, justo aquí hacemos una vareta ahora, dentro de este espacio pequeñito hacemos 2 varetas 1 y 2 y ahora, en el punto bajo 1 1 1 1 2 Gracias. Vuelta de relleno y me quedarían en el último espacio, hacemos dos varetas, hacemos dos varetas, hacemos dos varetas, hacemos dos varetas, hacemos dos varetas. Pues ya tendríamos terminada esta vuelta y ahora simplemente nos quedaría hacer de ocho a nueve vueltas según el largo que queramos el top o la camiseta. Nuestro top mariposa pues hacemos más o menos pues unos 10-12 centímetros aproximadamente, comenzando con tres cadenetas. Y así hacemos el número de vueltas que nos hagan falta para nuestro top. Bueno, pues ahora nos vemos en un ratito. Una vez que hayamos hecho las vueltas con el largo de nuestra camiseta, a mí me han salido ocho vueltas. 36 más dos que van luego por detrás, que iría por detrás, así que así he hecho las mediciones. Bien, ya ha llegado al final del marcador, pero antes de seguir os quería enseñar este, que ya lo tengo terminado y os sonará mucho de las redes sociales. ¿Veis? Para que monte un poco el punto, por eso hago dos puntos hacia adelante y luego dejo el margen para hacer los dos puntos hacia atrás. Vamos a hacer, a mí me han salido, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 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 quince. Para que no se transparente en el pecho. Así que hacemos como unos doce a veinte centímetros, va un poco al gusto. Podemos hacer también todas las vueltas en punto bajo hasta un poco más arriba y luego empezar con el punto fantasía. Bien, también podemos hacer las dos piezas aparte y luego unirlas, que serían dos rectángulos. Pero bueno, yo las he hecho directamente aquí, en esta parte. Parecía más cómodo. Así que nada. Hacemos un punto de altura y nos vamos, no a este, sino al siguiente, para no ir aumentando el tejido. Así que vamos. Gracias. Y nos han salido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once cruces. Comenzando aquí con cuatro cadenetas que sustituiría el primer punto doble alto y al final también he hecho otro. Bien, esta sería, vamos a llamar la fase A, por ejemplo, de nuestro punto fantasía. La fase B va a ser toda en vareta doble. Así que, de nuevo, hacemos cuatro cadenetas. Le damos la vuelta al tejido, cojo dos veces hilo y me voy a saltar el primer punto, voy a ir al siguiente, porque si no, haríamos un aumento. No queremos que el tejido nos vaya aumentando y abriendo. Así que por eso no hacemos el primer punto, el que está justo pegado, sino el siguiente. Vamos a hacer en esta vuelta, este sería, digamos, el primer punto, el segundo lo haría dentro de la equis. Dos. Bien, así vamos a seguir hasta el final de la vuelta, haciendo varetas dobles. Podemos ir contando con grupitos de tres para no equivocarnos. Ya he terminado la fase B o la vuelta número dos, podemos llamarla uno y dos o fase A y B, como resulte más fácil. Bueno, pues esta vamos a ir repitiendo la hasta conseguir un largo total que nos llega a la espalda. ¿Vale? Yo cuando termino os diré las vueltas que me han salido, porque en el top anterior me salieron unas cuarenta y tantas aproximadamente. Así que como en este top he hecho la parte de punto bajo, esta de aquí, un poquito más alta que en el top rosa fucsia, pues me contarán menos vueltas de la fase A y B. Así que vamos a seguir haciendo fase A y fase B hasta que nos dé la vuelta de la espalda, el top, ¿veis? Iría doblado así, hasta que nos dé la vuelta y nos llegue justo aquí a la parte de atrás. Yo ya he terminado de hacer la fase B o si queremos podemos llamarla vuelta uno y vuelta dos del punto fantasía. A mí me han salido de 24 a 26 vueltas, ¿vale? Así que vamos a seguir intercalando la fase A de cruces y la fase B de varetas dobles hasta conseguir el largo que nos haga falta hasta la espalda. A mí ya os digo, me han salido de 24 a 26 vueltas, ¿vale? Bueno, pues yo ya he terminado, he terminado, me han salido 26 vueltas, ¿vale? Pero todo va a depender de la talla que hagamos. Vamos a tomar como referencia que esta sería una talla S. Entonces, bueno, si hacemos una talla M o L, seguramente nos saldrán más vueltas. Lo único que tenemos que hacer es medirnoslo, colocar esta parte en el hombro, ¿vale? Y colocarlo hacia la espalda, dándole la vuelta, nos tiene que coincidir aquí, para luego coserlo aquí a la espalda. Así que en la segunda parte del vídeo vamos a aprender a hacer la otra parte, que va aquí montada. Así que nos vemos en la segunda parte. ¡Gracias!